Ah, bueno Estoy aquí... Bueno, veis con quien me ha tocado, ¿no? Es bueno de Zen Un poquito off stream Ayer no juventud... Se acaba de hacer un double reset, ¿eh? ¿Vamos a presenciarlo? ¡Está pirado! ¿Ya está? ¿Han hecho forfeit? Pues vale Pues así ganar con Zen, la verdad No podía engañar Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube Como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle a un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Chicos, nuevo vídeo de YouTube Hoy tenemos un nuevo vídeo un tanto diferente Pero como estáis viendo en pantalla Bueno, no, en pantalla no lo estáis viendo Ahora sí Me encontré un arranque Mientras estaba fuera de directo jugando Al bueno de Zen Zen real Como veis en RBCS 2022-2023 World Champion Pero el primer minuto de la partida No lo grabé Porque entre cambiado BS Tal, no sé qué Entonces digo Voy a guardar la replay Lo comento un poco por encima El primer minuto Y luego pues Dejo la partida que grabé Digo, para que no dejaros ahí Literalmente El gameplay sin absolutamente nada Pero bueno También comentadme Si queréis que algún día vuelva A hacer análisis de jugadas Y todo eso Como voy a hacer ahora Este minuto De por qué hago las cosas Por ejemplo aquí Por qué esfuerzo Para que Zen la tenga No es la mejor forzada Pero, ¿sabes? Lo he dicho Si queréis que haga pues Este tipo de análisis de jugadas Como haré en este minuto Pues me lo decís en los comentarios Y volver a hacer Pues analizando mis partidas Cuando sea con gente muy muy buena Y poquito más que añadir Tendréis esta partida de Zen Y luego tendréis otra Que es Konatou Konatou es otro jugador profesional Que es campeón de Europa El jugador Karni Minecore Y no sé si tendré alguna más La verdad Pero está todo seguro Así que Vamos a analizar el gameplay Pues aquí No tengo boost Entonces en vez de regalar el balón Hago un pick de otra manera Que Zen la pueda seguir Y como veis No me voy atrás del todo Estoy todo el rato pillando pads Podría haber pillado muchos más Ahí Veo que me la va a ganar No me debería haber tirado Eso es un error mío Pero al menos lo empujo No está del todo mal Y dejo en una situación Que Zen Puede relativamente Fácil Solucionarla Además que es Zen ¿Sabes a qué me refiero? Así que aquí Os hago un challenge Veo que me hace fake Intento empujar al otro No llego Pero como veis No me voy atrás del todo Siempre estoy cerca del compañero Zen la gana Porque es Zen Reset Le va a empujar Y me deja open Y si no me equivoco A partir de ahora Tendréis el gameplay Con la partida Así que bueno Espero que os guste La partida Yo creo Que ha quedado bastante guapa Las partidas Chavales Acabo de abrir el OBS En un momentito Bueno Estoy aquí Bueno ¿Veis con quién me ha tocado? ¿No? Es bueno Voy a grabarlo No sé si ni siquiera Estoy poniendo Se escucha la música Con copy La verdad Espero que no No puedo pararla Así que espero que no Que no se escuche Sí que se escucha Menos mal que se le ha parado Ahora sí que Ahora sí que no se escucha Ven aquí Ahora sí que me puedo centrar En el gameplay Joder es que He enchufado en un momento Lo que voy a hacer Va a ser guardar Ahora el replay Y enseñaros un poquito Por encima Puedo que ha pasado El primer minuto Pero bueno Digo coño Yo estoy jugando de aquí Un poquito Para saber un poco Que he bajado Tal Un poquito Un poquito Off stream Ayer no jugué Se acaba de hacer Un doble reset Vamos a presenciarlo Se ha pirado Ya está ¿Han hecho forfeit? Pues vale Pues así ganar Con zen La verdad No voy a engañar 5 puntos Me sirve Con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Porque me toca A ton rico Panza Panza Milleurista 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 Es como fuck Yo no puedo durar mucho aquí Esto es mucho que perder Y poco que ganar Es que de audio Lo tengo que bajar La verdad No he regalado De los audios Pido perdón chavales Tengo que arreglarlo Y voy a poner más Dame un break Ato Piquea Por favor Conmigo Me sirve No he confiado Ya confiar Y me hubiera metido Bueno la meto igual Creo Nice ¿Qué cojones Has puesto a Luachi? Es el Instagram De flocks Hijoputa ¿Te ha dolido el tatuaje? Es el que más me ha dolido De todos Esta sesión Ha sido la que más me ha dolido De todas La verdad No te a cañar Y mira que no debería Pan con mermelada Mira al otro lado Ahora estoy con mi experiencia Porque Con fucking café Mira al otro lado Panza Panza Mileurista 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 Es como fuck Yo no puedo durar mucho aquí ¿Sabes? Oye este comando Como os gusta demasiado Me ha caído un prime Creo Muchas gracias He fallado el boost Un momentito Ahora doy el prime Vea un segundo One moment Vaya Está esto ahí ¿No? Muchísimas gracias Adri por el prime Bienvenido Primer mes además ¿No? Muchísimas gracias Tío ¿Están pillando gente Con carpeta o qué? Ahora de los chats Dejadme centrarme un poco En esta partida Porque es que con el atou O me quitan O sea Si pierdo me quitan muchos Y si gano me dan muy pocos Así que Prefiero ganar Aunque sean pocos Ah, que holgazo de atou Ahí no Si que hay varios mensajes arriba Que no me da tiempo Ahora lo deere Vale Oh, me ha tocado Menos mal Bueno, me sirve Porque si me sirve Pásame la Hijo puta Y me pone Egorita Egorita Egorit Hijo puta Hijo puta Bien Bien Buena partida Buen comienzo Este lo han canjeado coche random ¿Eh? ¿Ha que ido? ¿Por qué te llaman Marcos? Porque mi nombre es Mark Mark No voy a ir a real Obviamente mis padres No me llaman esta ¿Qué sabes? ¿Eres tú en un random también? Hombre, pero ya estoy en partida No sería lo mismo Me he cometido Freak, chicos Uy, esta cabrón Bro, dejarme algún pata Al menos Quiero boost Yo no tengo nada Lo sabía A Rechiquen A Jesúa Yo pensé que si te llamas Esta que sí Claro No hay un Mark Hombre, claro Se ve en Instagram ¿No? Si se hace en Instagram Me puede seguir You know Cuidado Hostia ¿Dónde me han mandado? ¿Qué torta me he llevado? ¿Qué torta me he llevado? Hostia Es que torta ¿Qué torta tú? Pau Te has cambiado El servidor Esto de Europa Que me he puesto Solo Europa Si a eso te refieres Si te refieres Para que no me tire La Conex No lo he cambiado Al final Estoy un poco empanado Israel Un poquito empanado Así que estoy ya Qué suerte De Kiko Se le ha quedado El perfecto Que literalmente Ha seguido A ver Estos son Ah no No son árabes Oye Este otra vez Haciendo el photo fast Qué pesado Que se me haya hundido El coche Qué coño es Tío No llevo No me ha quedado Pues nada Me quedo yo sin boost Oye Estoy poniendo pases Al tío Todo el rato Y el tío sigue Atrás en portería Tío ¿Qué joder está haciendo? Me ha hecho un arrecao ¿Dónde está el coche tú? Vaya arrecao Me ha hecho tú Me ha hecho un ron De Horton Vamos a ver con Torres O con Nene Con Nene No lo creo Porque está cenando Fuera O comiendo No sé Me ha pasado una foto Y Torres Me ha dicho Que no va a venir Está aquí en el chat Música de Horton ¿Quieres que ponga música directa o como ayer? Puedo poner, ¿eh? Si queréis ¿Os gustó la bebis de ayer? La tengo que actualizar, ¿eh? Está pendiente de actualizarla Faltan muchas canciones Pero bueno, las que hay están Gucci Vaya gol ¡Pon Mora! ¿Puedo poner Mora también? Me encanta Mora Complicado, ¿eh? Que juego topados, Neos